¿De qué me va a hacer bien? Carceros Por acá anda la cabal haciendo campaña La juega Vayan hasta ahí con que soy joven cabal Esa canción Esa canción va de cara a todos unos paridos que se dicen de blanco Ya lo vea Bueno, primera línea de Ciudad de Madrid Parceros Esto se llama Centro de Moniaco Centro de Moniaco Estro hierno Neborano Estro hierno Estro hierno Estro hierno Ella es la partida de los Shift Hala es una resentment Desde uno en randomized Que la gente es un maldato Que se enviara a lamentar No se pesce Cuidá los corazones De la fe ¡Estos son los divotados y parajos! ¡Estos son los putos del centro de bollado! ¡Estos son los divotados y parajos! ¡Estos son los putos del centro de bollado! ¡Suscríbete! 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 Esa canción se llama Y espero que los identifique Antiuribista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música 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 No queremos con el tubo reino Mucho menos de mis amenazas Intimidas de acuerdo con tus cielos No te ganas con tus desnudas Con tu mitad de emoción es obrero Con tu mitad de emoción es obrero No te ganas con tus desnudas No te ganas con tus desnudas Porque viene tu cariño a votar Al turismo, turismo Por siempre 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 Música 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 Música